FECHA 3 DE LA LIGA BET PLAY DIMAYOR Y URGIDO DE 3 PUNTOS, EL BOYACÁ CHICO RECIBIÓ AL DEPORTIVO CALI BUSCANDO EL BUS DE LA VICTORIA QUE LO SACARA DE PUESTOS DE DESCENSO. ES UNA SITUACIÓN COMPLICADA, PERO TENEMOS MUCHA FE. ENTRE EL AZUCARERO TODO ERA BUENA ONDA. ¿CÓMO ESTÁN Ustedes? EXCELENTE PROFE. ¿Y DE SU EQUIPO, QUÉ ESPERAR HOY? JUGAR MEJOR QUE EL RIVAL. TRATARÍMOS DE JUGAR MEJOR QUE EL RIVAL. EL BUS A SU CARERO, EL CONDUCTOR QUE TODOS QUIERE, MUY BIEN RESPALDADO. OJALÁ QUE AGUSTÍN, QUE ES UN BUEN PROFESIONAL, ENTIENDA QUE LO MEJOR PARA EL ES ENTRENAR Y JUGAR BIEN. Y ESO LO VA A AYUDAR SEGURAMENTE A MEJORAR SU CARRERA. ANTE UN TERRENO COMPLICADO, MEJOR REPASAR MOVIMIENTOS. QUE NO FALTE LA ALEGRÍA Y A LO QUE VINIMOS. EQUIPOS AL CAMPO, ARTILLERIA URUAYA LISTA Y UNA ÚLTIMA ADVERTENCIA. REVISIÓN DE RUTINA Y BISMAC SANTIAGO QUE AUTORIZABA EL INICIO. 15 MINUTOS Y LLEGÓ LA PRIMERA OPCIÓN DEL PARTIDO. KEVIN VELASCO FALLÓ EN EL CONTROL. DUVAN GONZÁLEZ LO DESARMÓ, GAMBETEÓ A JOHAN VALENCIA Y ARMÓ EL CONTRAGOLPE. EN VELOCIDAD SUPERÓ A ARNÁN MENOCE Y ENCONTRÓ EN EL ÁREA EN EL INOTAPIA COMO DELANTERO. EL ATACANTE SE ACOMODÓ PARA LA ZURDA, PERO SU DISPARO SALIÓ DESVIADO. VALORAMOS EL ESFUERZO DE LOS MUCHACHOS. DEPORTIVO CALI PASÓ EL SUSTO Y RESPONDIÓ. POR BANDA ISQUIERDA, JOHN VÁSQUEZ GANÓ EN POTENCIA. CENTRÓ PARA KEVIN VELASCO QUE CABECEÓ. PERO EL PALO Y LA PULTERÍA DE MARCO PÉREZ MANTENÍAN EL CERO EN EL MARCADOR. 34 MINUTOS Y LLEGABA LA PELOTA QUIETA. PERO ANTES, NUEVAMENTE LA ADVERTENCIA. JOHAN ARENAS AL COBRO. GUILLERMO DE AMORES FALLÓ EN LA SALIDA Y FRAN GLOSANO CABECÓ EL REBOTE PARA ANOTAR. VIVAGUEREÑO ALCANZÓ A CELEBRARLO 3 VECES. PERO LA VOZ DE LA CONCIENCIA LLAMÓ A SANTIAGO. JUNTO AL BAR LA REVISÓ. Y AUNQUE EL CULPABLE CAYÓ, LO IDENTIFICARON. MANO EN ATAQUE DE ELKI MOSQUERA Y GOL ANULADO. AGUSTÍN PARA LA VECINO NO PODÍAN ATAQUE. CUANDO QUISO DAR UNA MANO SIN BALÓN, POR POCO VE LA TARJETA ROJA. EL BAR RESPALDÓ AL CENTRAL Y EL ARGENTINO SE DEFENDIÓ. TANTO PARA NUESTRO EQUIPO COMO PARA EL RIVAL, ES MUY DIFÍCIL JUGAR EN UNA CANCHA QUE NO ESTÁ EN LAS MEJORES CONDICIONES. PARA LA SEGUNDA MITAD EL LIBRETO SE REPETÍA. JUEGO DIRECTO DE JUAN CAMILO ANGULO. MARCO EN EL PIVOTEO Y VÁSQUES PATIÓ. PABLO MIN ATAJÓ Y AL RIVAL LE CAYÓ UN CONSEJO. LA BANDA ES LO MÁS FUERTE DE NOSOTROS. LA TENENCIA Y EL BALÓN POR LAS BANDAS Y POR AHÍ VINO GUEGA AL GOL. AL AZUCARERO LE COSTABA LABORAR Y BUSCABA EL CAMINO A GOL, ADENTRO Y AFUERA. LA VERDAD QUE TENGO MUCHA, MUCHA FORTUNA DE ESTAR CON UN PLANTEL QUE ES MUY VALIENTE, QUE JUEGA MUY BIEN AL FÚTBOL Y QUE TIENE UNA ACTITUD ENVIDIABLE. EL LOCAL NO REGALABA A NADA. PELEABA CADA BALÓN A TODA COSTO. ROSANO ARRIZÓ ATA LOS DIENTES, MIENTRAS QUE POR OTRO LADO SE ARRIZGABA AL OÍDO. EL FÚTBOL ESCASEABA Y CUANDO EN LA CABEZA RETURBABAN LOS RUMORES, IBA A LLEGAR UN BÁLSAMO. 21 MINUTOS DEL COMPLEMENTO Y JOHAN VALENCIA INICIÓ EN TRES CENTRALES. GULO SE JUNTÓ CON VÁSQUES QUE MANDÓ EL CENTRO Y EL 10 APARECIÓ. GOL. HABÍAMOS CAMBIADO LOS PERFILES DE LOS EXTREMOS PARA PODER TENER ESE ROMPIMIENTO, ESE DESBORRE LOS EXTREMOS. OÍDOS SORTOS ANTE TANTO RUMOR, UN DESAHOGO Y EL RECONOCIMIENTO AL COMPAÑERO. CHICO SE ACORDÓ DEL ATAQUE. FRAN GLOZANO CON EL ENTRE LÍNEAS PARA EDUAR MALGUERO QUE SE ADORNÓ CON EL TÚNEL PARA AUTOASISTIRSE. PERO GUILLERMO SEGUÍA DE AMORES CON EL CERO. NO CONCRETAMOS LAS OPCIONES QUE TUVIMOS Y NOS VAMOS CON LAS MANOS VACÍAS. DE PELOTA QUIETA SE ACERPÓ MUÑOS PARA LA MOLESTIA CALEÑA. NO TUVIMOS LA CLARIDAD QUE HUBIÉRAMOS QUERIDO, PERO SE INTENTÓ. DOS MINUTOS DEL FINAL A LA CANCHA DIEGO ECHEVERRI. Y EN SU MINIPARTIDO DE UN MINUTO 10 TUVO LA OPCIÓN DEL EMPATE DE PIERNA DERECHA. Y TAMBIÉN DE DERECHA UN LOCAUT AL QUE TODOS QUIEREN OV. ROJA, ROJA, ROJA. AMARILLA INICIALMENTE Y TRAS RECOMENDACIÓN DEL BAR, LA CAMBIARON POR ROJA AUN CON LOS DESCARGOS. TIEMPO CUMPLIDO, VICTORIA VISITANTE, 10 PUNTOS E INVICTO. UN LOCAL QUE APENAS SUMA UN PUNTO, TAN SOLO HA MARCADO UN GOL EN 3 JUEGOS Y SIENTE EL ACECHO DEL DESCENSO. SIEMPRE SERÁ DIFÍCIL LA CANCHA DE TUNJA. SÍ, CÉSAR, ES UNA CANCHA CON UN CESPET MUY ALTO, HACE QUE LOS PARTIDOS SEAN DE TRÁMITE LENTO. ADEMÁS VA CORTANDO PIERNAS. CÉSAR, HEMOS TAMBIÉN PREPARADO UN ANÁLISIS DE BOYACÁCHICO PORQUE BOYACÁCHICO JUGÓ BIEN EL PARTIDO. TUVO OPCIONES INCLUSO EL BOYACÁCHICO. LO QUE PASA ES QUE ES UN EQUIPO AL QUE LE HACIA FALTA PONCHE, LE HACIA FALTA REMATE, PERO HASTA VOLUMEN OFENSIVO, TENÍA EL EQUIPO DE GARCÍA. UN EQUIPO, CÉSAR, QUE COMENZÓ EL PARTIDO PRESIONANDO A ESTE SEÑOR, A ROBLES. TIENE UNA GRAN VENTAJA EL DEPORTIVO CALI Y ES ESTE OTRO SEÑOR QUE MÁS ADELANTE VAMOS A VER SU INFLUENCIA EN EL JUEGO. ESTAMOS HABLANDO DE JOHAN VALENCIA, CÉSAR. ES UN GPS, UN WAIST PARA EL DEPORTIVO CALI EN LA MITAD DE LA CANCHA. ADEMÁS CUANDO NO ESTAPA LA VECINO ES EL QUE SACA EL EQUIPO DESDE EL FONDO. EXACTO, LA PRESIÓN AHÍ IBA SOBRE ROBLES. NO ES UNA PRESIÓN DEMASIADO ALTA DEL EQUIPO DEL BOYACÁCHICO, AHÍ COMO VEMOS, PERO SI VA SOBRE LA MITAD DE LA CANCHA. AL DEPORTIVO CALI LE TOCABA RETROCEDER. NUEVAMENTE EL DEPORTIVO CALI INTENTANDO SALIR CON ARIAS. DE INMEDIATO LA PRESIÓN DE BOYACÁCHICO SOBRE ESE SECTOR. DARUÑANDRADE RETROCEDIENDO LA PELOTA. ESO FUE REITERATIVO A LO LARGO DE TODO EL PARTIDO. MIREN QUE NO VAN SOBRE LOS CENTRALES. Y EL RESTO DEL EQUIPO CASI TODO MARCADO UNO CONTRA UNO. AHORA EL DEPORTIVO CALI TENÍA QUE SUPERAR ESTA ESTRATEGIA. YA VAMOS A VER COMO LA SUPERÓ. NUEVAMENTE ROBLES RETRASADO. ROBO DE BALÓN. FALTA DE ARIAS. FUE REITERADO. Y QUE HIZO ENTONCES EL CALI EN EL SEGUNDO TIEMPO. CALI UTILIZÓ SIEMPRE CÉSAR EL CONCEPTO DEL TERCER CENTRAL. ESTE ES JOHAN VALENCIA. QUE DE LA MITAD DE LA CANCHA. BAJA. SE INCERTA ENTRE LOS DOS CENTRALES. DEL CONJUNTO DEL DEPORTIVO CALI. Y DESDE AHÍ INICIABA EL JUEGO. CUAL FUE LA VARIANTE. MIRE QUE ACÁ NO ESTÁ ROBLES. NO. NO HAY UN JUGADOR EN LA MITAD DE LA CANCHA. QUE ERA DONDE DOMINABA EL CONJUNTO DE BOYACÁCHICÓ. QUE HIZO CALI. JUGADO DIRECTO Y AL EXTREMO. PARA SUPERAR LÍNEAS DE PRESIÓN. MIRE EL PASE DE VALENCIA. AL PIE DE ANGULO. QUE PROFUNDIZA CON VÁSQUEZ. VÁSQUEZ FUE EL MEJOR JUGADOR DE LA CANCHA. CENTRO Y GOL DE PALAVECINO. SUPERARON LA ESTRATEGIA QUE MUY BIEN HABIA MARCADO EL CONJUNTO DEL BOYACÁCHICÓ. AL NO PODER PRESIONAR LA SALIDA DE LOS CENTRALES DEL CALI. EL BOYACÁCHICÓ. DIO ESPACIO. Y EN EL PELOTAZO SUFRIÓ EL ÚNICO GOL DEL PARTIDO. SE ESTÁ VIENDO MUCHO EN EL FÚTBOL COLOMBIANO, CÉSAR, QUE YA LOS EQUIPOS NO SON ESCLABOS DEL INICIO DE JUEGO DESDE EL FONDO. SE ESTÁ VIENDO MUCHO JUEGO DIRECTO, INCLUSO DESDE LOS PORTEROS. ADEMÁS PORQUE HAY RIESGO Y PORQUE SE NECESITA TRABAJO. SON POCOS REALMENTE LOS EQUIPOS. HOY LO VIMOS CON MILLONARIOS Frente Independiente Medellín. Y CUANDO HAY UNA PRESIÓN ALTA MUY FUERTE, PUES ES DIFÍCIL SALIR JUGANDO DESDE EL FONDO. BIEN POR VALENCIA, QUE ADEMÁS FUE VINCULADO A SELECCIÓN COLOMBIA. BIEN POR JOHN VÁSQUEZ, QUE FUE LA FIGURA DEL PARTIDO. NO FUE EL MEJOR PARTIDO DE PALAVECINO, PERO APARECIERON OTROS PROTAGONISTAS EN EL CAL. ESTUVO PERDIDO EN EL PRIMER TIEMPO. ESTUVO PERDIDO Y APARECIÓ CON EL GOL. ESO SI, CÉSAR, PORQUE HAY ALGO QUE HAY QUE MARCAR. UN PEQUEÑO DETALLE, EL GOL EN EL CALI NO ES DE LOS DELANTEROS, ES DE PALAVECINO. SI SEÑOR.